Llega ya la Navidad, es tiempo de cantar y suenan villancitos de diferente estilo que acompañarán la felicidad y no dejes, no dejes nunca de cantar Llega ya la Navidad, es tiempo de soñar La magia nos rodea, seguimos a la estrella que siempre guiará la felicidad y no dejes, no dejes nunca de soñar Llega ya la Navidad, es tiempo de amar y de pedir perdón de todo corazón en el que quedará la felicidad y no dejes, no dejes nunca de amar Llega ya la Navidad Es tiempo de brillar Miradas y almas rotas darán luz a las sombras y así reflejarán la felicidad y no dejes, no dejes nunca de brillar Llega ya la Navidad, es tiempo de amar Llega ya la Navidad, es tiempo de amar